¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Este que la foto es Santiago! ¡Un maestro! ¡Dicente Fernández! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Este amor a pasión! ¡Hasta todo el mundo! ¡Eso es cierto! ¡Uy, muy bien! ¡Cantil! ¡Uy camino a la locura! ¡Y aunque todo me tortura! ¡Cantil al hilo! ¡Que nada es triste! ¡Eso es bien! ¡Cantil al hilo! ¡Feliz! ¡Pero me llegó el momento! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me atender! ¡Este es el apóstol Santiago! ¡Más grande que contar! ¡Cuántas cosas pasará! ¡Ay, ay, ay! ¡Y volver, volver, volver! ¡Volver! ¡Cuánto tengo algo! ¡A tus brazos otra vez! ¡Charibgo! ¡Qué bello! ¡Ay! ¡Qué grande! ¡May! ¡Lácrimal! ¡Volver, volver! ¡Qué lindo!